¿Cómo manipular o entrenar para los nuevos portadores? Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo Demolición, a la gran familia de Campo Demolición. Y quién mejor que el taurino en esta ocasión para que nos explique, ok, y nos enseñe a cómo manipular y entrenar de una forma segura para aquellos incluso que son nuevos portadores o incluso aquellos que están portando y no tienen la más mínima idea de lo que él le va a hablar a continuación. Así que una vez más, tengo el honor de tener el taurino aquí. Usted tiene la palabra. Saludos mi gente. Así que como te digo siempre, gracias, gracias don Mario por el apoyo y la invitación, ¿verdad? Este ejercicio se lo hago literalmente a todos mis estudiantes, ¿verdad? Por primera vez que piden ayuda o van a algún curso de los que estoy brindando, ¿verdad? Es un ejercicio básico, pero que fomenta e incluye todo lo que es fundamento sin gastar muchas municiones. No olviden buscar HK de hostes para los hostes o los excelentes cintos, ¿verdad? Búscalo así, HK de hostes. Mi amigo Héctor. No es tu amigo. Mira, el ejercicio consiste en esto sencillo, ¿verdad? Casi todos los range son de mesa, ¿verdad? De mesa. Inclusive, ¿qué es lo que tú estás viendo ahora mismo? Que van con cuatro cajas de balas que se tardan en disparar. Nada, las botan todo ahí. 15 minutos, o sea, cabrón cuatro cajas de balas. Sí, sí, como no. Como no, ¿verdad? El ejercicio consiste en dos magazines o un magazine si tiene en la mano, ¿verdad? La pistola está descargada, ¿verdad? Encima de la mesa. El ejercicio consiste en... No hay nadie detrás de cámara. No hay nadie detrás de cámara, ¿verdad? El ejercicio consiste en poner cinco balitas que las que tengo aquí, ¿verdad? Consiste, ¿verdad? En poner... Si tú a la pistola, los cargadores... Literalmente, el ejercicio consiste en coger una munición. Una, una. Ingresarle al magazine. Del magazine, coger el arma encima de la mesa. Dejo fuera del gatillo. Insertar. Raquear. Agarre. Alineación de mira. Y tiro. O sea, estamos fomentando todo lo que es... Todo lo que es dos marios. El principio básico. 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 De cómo cargar y proyectar un arma y hacer un disparo, ¿no? ¿Por qué? Si tú haces esto, la pistola te funciona. ¿Qué yo hice ahí? No, pusiste al revés. Al revés. Ella vince. Va a entrar. Va a crear un mal funcionamiento. Correcto. Ahora mismo. Yo ahora mismo, yo cojo aquí la munición. ¿Y qué yo hago? Yo voy tirándote a ti automáticamente. Por el tacto, por el entrenamiento. ¿Qué pasa? Si uno entrena esto con su arma de portal, vuelvo y digo, un mala cabeza, corta electricidad de su casa, se va la luz por mala pata. En una situación real, tú conoces tu parte de la pistola, conoces dónde está el slide release, dónde está el Mac release, conoce tu arma sin ver la pistola, solamente con el tacto, ¿verdad? Y obviamente crea fundamento. Y un tirador sin fundamento, no es un tirador. Correcto. Así que ejercicio que con cinco municiones, una caja trae 50. ¿Y qué es lo que vas a hacer con ella? Literalmente, me voy a parar en la mesa, cinco municiones. Ok, déjame irme de traje de cámara para que tú hagas ese ejercicio. Vamos allá. Como ven, porque siempre mi gente, protección de oído, protección de gafas. Mario, asegúrate, ¿verdad? Esta es mi alma, está abierta. Mi recomendación al principio, abierta. ¿Para qué? Para que conozcan lo que es el slide cache, ¿verdad? El slide release. La ponemos abierta. Verificamos por aquí. Estamos ahí, ¿verdad? El ejercicio consiste en esto. Literalmente, tenemos un parque al frente, estamos en la mesa. La intención es, a lo básico, vamos paso por paso. Cogemos cargador, cogemos munición, insertamos. Ya estamos mirando el blanco, cogemos la pistola, dedito fuera del gatillo. 45, insertamos. Tenemos dos opciones. La voy a hacer la primera así, que es corredera, postura, ¿verdad? Agarre, ya la tenemos ahí. Alineación de mira y disparo. Volvemos, sacamos magazine. Ponemos munición. Esta vez la voy a hacer así. Disparo consecutivamente. Munición. Volvemos. ¿Qué pasa? Va a llegar un punto que lo va a hacer automáticamente, ¿verdad? Yo estoy hablando, conseguí la munición. ¿Acaso yo he visto la pistola? ¿Verdad que no? Busqué la pistola, ingresé. Estoy ready. Esa es la intención que tú conozcas, conozca tu arma de fuego. Alineamos, controlamos gatillo y lo fallé. Vamos allá. Y, gente, cinco municiones te pueden tomar, si eres principiante, alrededor de cuatro minutos. Procesando lo que es alineación de mira, control de gatillo, postura, agarre, conocer tu alma, conocerla en las manos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Echa más acá dos o tres más. No, ahora lo que te voy a sugerir es que les enseñe a hacer el reload, cambio de cargador. Un disparo con uno, un disparo con el otro. Vamos allá. Sin mirar. ¿Por qué no pongo así, don Mario? A la hora de agarrarlo. ¿Verdad? Que el dedo índice quede ahí. Es la guía de entrar al alma de fuego, ¿verdad? Si vamos aquí, estamos aquí al frente, practicamos un ratito, de cinco en cinco, de cinco en cinco, controlamos manipulación, controlamos. ¿Qué hacemos? Estamos en un range que no podemos sacar la gomita de respuesta de aquí, pero practicamos en mesa. En memoria muscular, no, Bate, esa palabra no se puede usar. No, sí, sí, se puede usar ya. ¿Se puede? ¿Ok. ¿No hay cangrejo? No. Ya no hay cangrejo ya. Estamos bien. Estamos aquí, el adjetivo está al frente, ¿verdad? Agajamos mira, agajamos la pistola, perdóname. Ingresamos, yo nunca he dejado de mirar el target. Sí, porque en la vida real, eso es lo que uno va a hacer. Correctamente. Uno no le puede quitar la vista a tu amenaza para recargar. Tú siempre tienes que tener la vista enfocado en tu atacante o tu amenaza. Correcto. Quiere decir que vas por tu cargador, como bien le llamamos la goma de repuesto, vas por él, recarga y sigues disparando. Inclusive, cuando estás en esta posición, ¿verdad? Que te queda hasta abierto, vamos a poder ingresarla aquí, ¿verdad? Ingresa hasta aquí, ¿verdad? Que te queda hasta abierto. ¿Qué recomendación? Nunca bajes la vista. ¿Qué tú tienes que hacer? Ir aquí y seguiste al frente. Por eso es bueno mantener siempre la vista enfocado, porque para darle al blanco, tú lo que no le puedes quitar la vista a la pistola, a los implementos de mira. Correcto. Porque las personas se enfocan en el blanco y no en la mira, y por eso es que fallan. Correctamente. Ahí mismo yo me confié y ¿qué hice ahí? Hay un tiro. Pero me di cuenta que está al lado, dio en la verma. Correcto, sí. Una persona es mucho más grande que ese metal. Sí. Estaba bastante cercano. Pero literalmente, para que vean, hasta que los más que tiran, también fallan. Ya, cualquiera puede fallar. Hay siempre por día para aprender, pero siempre puede fallar. Si no te mantienes constantemente en práctica. Así que mi gente, practiquen el 5x5. 5 municiones, 5 disparos, fomenta mucho lo que es manipulación del arma, insertar bien la bala, fundamentos básicos, buena postura, alimentar, raquear, alienación de mira, control de gatillo. Son los fundamentos básicos de un buen tirador. Si pierden esos fundamentos, no son tiradores. No, no. Y en la vida real, ya te digo, una vez más, porque eso me pasa a mí, las personas típicamente se enfocan en el blanco. Entonces, por eso es que fallan. Y en la vida real, tú tienes que estar enfocado para cuando esté abierta la corredera. Si tú se te queda en el último disparo, se te queda abierta la corredera, ¿no? Tú estás pum, 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 se queda abierta la corredera. ¿Y qué haces? Vuelves a apretar el gatillo. E incluso yo me doy cuenta cuando las personas se anticipan al disparo porque hacen esto. Digo, viste, por eso que en ocasiones tú fallas. Tú tienes que estar enfocado en los implementos de mira en tu arma. Se tiene que ver bien esto y el blanco atrás borroso. ¿Para qué? Para que hagas esto, vas por tu goma de repuesto, vienes aquí, baja la corredera y sigues disparando. ¿Se dan cuenta? Nunca, nunca le quiten la vista a la pistola. Botas el cargador, cae al piso, vienes aquí, pone, baja y sigue disparando. Eso, nunca le quiten, ¿no ves? No hay que mirar el arma. Si tú haces memoria muscular y entrena, tú vas a encontrar, como yo les digo, huequito sin necesidad de mirarlo. Así que algo más que quieras agregar. Como siempre te digo, sigan practicando. La práctica es el secreto de todo esto, cabrero. No terminen comprándose un arma, guardándolo en una gaveta, cargando un arma sin tener ninguno de estos entrenamientos básicos. Pues esto es básico. Y tienen que hacer memoria muscular de esto, de cargar, de este consejo tuyo de un proyectil muy bueno. Pon un proyectil, no tienes que llegar al range y gastarte X cantidad de dinero. Y eso no es entrenamiento. Entrenamiento es lo que les enseñaba. Un proyectil en ambos, dos, tres cargadores, pones, alineas, disparas, botas, pones el otro, pan. Eso es lo que tienen que hacer. La verdad que me gustó mucho el consejo. Porque algo así yo nunca había hecho por este medio. Y quien mejor que él, que él es, aparte de un buen pistolero, es un excelente instructor de arma de fuego. Gracias mi hermano. Aquí estamos. Y como le digo, practiquen. Y si no, saben por dónde empezar. Mira, vayan por hoy en mario.com. Pregunta, duda, el taurino PR. Créeme, los que están aquí saben. Yo lo voy a echar para arriba. Lo voy a echar para acá. Vayan a ir, vayanse hoy, mario.com. Vayan al taurino. Vayan al taurino. No, no es porque no me escriban. Pero vayan al taurino que él le va a saber explicar. Con mucho gusto. Y si no consiguen a alguien, ¿verdad? Vayan al range y pregunto por un instructor de range. Búscase a alguien. Si tiene un amigo que en realidad sabe que tiene una idea más profunda de lo que es arma de fuego. Mira, cojan consejos. Aunque seamos mayores, a veces se ha puesto, ah, no, que yo no voy a coger un consejo de un chamaquito. No, no, yo sé, yo sé. Nos creemos pistoleros de que nacimos y no sabemos nada de esto. Yo todos los días aprendo. Y hoy yo aprendí algo de él. Esto mismo que acaba de él compartir con ustedes, a su vez lo aprendí yo. Y quiere que le diga algo. Eso que él acaba de hacer, yo lo voy a hacer. Yo voy a entrar con un disparo nada más. No con tres y cuatro. Uno a la vez. Así que, mi gente, el fundamento es básico. Fundamento es básico para todo. Para todo. Para el deporte, para el tiro, para guiar. Que tú tienes que aprender para aprender a guiar lo básico. Lo que es pegar, gasolina, la letra que significa. Sin esa base, vas a salir guiando de la primera. No, no. Para todo hay fundamentos básicos. Así que, mi gente, fundamentos básicos siempre hay encima, encima. Por más pistoleros, los fundamentos se me van primero. Yo por eso admiro a los puertorriqueños. Porque ellos sí lo cogen en serio. Y lo demostró que este fin de semana pasado, ¿no? Tuviste más de 100 personas. Más de 100 personas disparando allá en Puerto Rico. Cosa que yo admiro de los boricuas. Porque ellos sí se lo toman en serio. Cosa que, desgraciadamente, aquí en este país, las personas no están haciendo. Y especialmente en la Florida. No entrenan. No entrenan porque yo lo veo. Van ahí a los ranchos a botar balas. Pero no a entrenar. Así que nada, una vez más. Algo que quieras decir a los muchachos. Vamos a seguir por ahí para abajo. Vamos a seguir que hoy estamos en maratón. Gracias una vez más. Compartan este video para que les llegue a muchos. Porque esto les va a servir de ayuda a muchas personas. Que Dios me los cuide. Que Dios me los bendiga. Y como siempre, nos vemos en el próximo. Gracias. Bye.